¡Suscríbete al canal! 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 Sí lo voy a tirar, porque ahora sí le baja el ataque especial Y yo lo voy a... Vale, le sube el ataque, pero... No renta, bueno, le cura barra De lujo, va a aguantarlo bien Voy a tener que subir a mi trico Primero, eh, misiones Vale, voy a tirar algún Giga drenado, por tirar algo Tienes barra, eh Tienes barra y puedes tirar lo que quieras Vale, le hago esto, le hace recurrente Pero no tiene recurrente, tira llueve hojas Moviento compi, vale Vale, tira moviento compi, ya está Vale, he pasado la primera misión del cooperativo Bastante sencilla, la verdad La siguiente va a ser súper complicada Es decir, la voy a intentar pasar una vez, si no puedo, pues lo dejaré Y ya lo pasaré más adelante, vale, tampoco me voy a volver robo Vale A ver lo que da aquí en multijugador Aquí nos dan 30 gemitas, nos dan par de libritos Y vale, todo guay Eh, le damos a vale y listo Ya jugaremos este evento seguramente En directo, así también todos pueden jugar, vale Doma el torrente Partida rápida Te piden Eh, voy a cambiar la formación No sé si meter a trico en vez de a este Pero claro, a trico lo tengo muy bajo ¿Aquí puedo meter algo? Vamos a ver Vamos a ser inteligente, vale Aquí no puedo meter nada de esto En pañuelo no puedo meter nada Bueno, espérate, en pañuelo tengo tipo roca No, tipo lucha y tipo tal Y aquí No tengo nada Vale, pues nada No me puedo subir nada Voy a ir a lo loco y ya está Yo creo que, espérate Voy a meter a hacer periones en el medio Para rezar que me toquen Dos Para rezar que me toquen Dos personajes de tipo planta Y le subo el ataque especial Que después a lo mejor con pitjot Pues voy haciendo daño residual Y listo Vale, utilizan ¿A dónde vas? ¿A dónde me vas? Espero que tengas un empoleon ¿Pero dónde me vas con eso? Me vas con un podón de tipo agua, tío Bueno, al menos el otro tiene Bruno Aquí él es de Bruno Es decir, estas misiones son de Bruno 100% Vale No sé qué coño tiene Vale, voy a tirar especial múltiple Vale, tiene empoleon Vale, vale Entonces sí Entonces sí Pero si se va a gustar el solo Pues chungo Vale, tiro expulsión múltiple Vale, se va a tirar uno indirecto Así que voy a tirarle otro especial múltiple Vale, veamos cuánto pega el tierra ahí ahora, eh Porque esta misión tiene que ser complicada Sinceramente Me pega a mí Lo aguanto, pero... Uf, me deja jump Me deja un poquito jump Burbuja Genio Genio No creo que nos lo pasemos, eh No creo que nos lo pasemos Pero por el compañero que tenemos Me da que nos lo va a tocar, eh Este va a pegar más, eh Ah, pues no, no pega tanto No creo que me lo pase Simplemente por el compañero que tenemos Tirando burbujas Vale, tirando burbujas Es que... Eres penoso, tío ¿Qué haces con un empolio? Pero vamos a ver ¿Tú juegas a Pokémon en tu vida normal? Explícamelo Encima se van a cargar al colega Es que encima Tira burbuja Como si estuviera haciendo un daño De la hostia, ¿sabes? Pero exagerado Lo que está haciendo este colega Exagerado, te lo juro, eh Ahora él lo matas, creo, eh Vale, bien Vale, pues... Si matamos al Terracosta Pues está ello Hay que darle al Terracosta, eh Vale Planta, planta, planta Ponte planta Ponte planta Vamos Ya, lo último Es decir, la aventura Aquí, intentar quitar todo el daño posible Y listo Vale, bien Tiene planta también Tiene un Serperio, ojo Ahora creo que vamos a dar bastante caña, eh Vale Pues entonces hay que matarnos a este Vale, se cargan a este Va a tirar el mojito compi Va a tirar el mojito compi Va a tirar el mojito compi Pero, coño, tiene que ir a su turno Vale, Raiju Pues nada A tomar por saco todo Listo, venga A tomar por saco, señores Nos vimos Aquacola de la marsalada Venga Caponazo que nos vamos a llevar Nos van a bajar todas las características Pero bueno, me da igual Tengo alcillo Vamos, no, mira Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Pero que te dieron un... Tienes un... Tienes un Ennibi, tío Tienes un Ennibi Vale, dale a este, dale a este ¡Vamos! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! Vale Vale Vale, vamos a tirar esto Voy a tirarlo una vez más Y cambio al Pidgeot, ¿vale? Vale Ahora sigue adrenado Porque pegue una hostia buena Vale Vamos a cambiar al Pidgeot, ¿vale? Y tiro especial Cambio al Pidgeot ¿Se queda uno? Vale, bien, bien, bien Déjame cambiar, por Dios Déjame cambiar No me dejo en el viento y hielo No me dejo en el viento y hielo No me dejo en el viento y... Vale, bien, bien, bien Para poder tirar el ataque... El ataque guay, ¿verdad? ¿Sabes? Vale Ahora Me la juego todo Es decir, me subo el ataque especial Se cojo una mierda Y me tiro el especial ¡Pero el especial a este! Vale, me cargo al Lapras Ojalá se carguen al Lapras Mientras, ¿eh? Cargate al Lapras O si no me lo cargo yo Me da igual Este está complicado, ¿eh? Pero porque el compañero también Pesó con Burbuja ahí Que el Burbuja, la verdad, es que no lo entendí Sinceramente no entendí el Burbuja Vale Tiraba un movimiento con Pian Lapras Pero este es pasable, ¿eh? Si te tocan dos tricos Y yo subo el mío Es pasable Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda Vaya jodida mierda, ¿no? Nos vamos al carajo, señores Venga ¡Pumba! Vale Sácame al que me tienes que sacar, ¿eh? No me saques al otro Tengo al Liganron aún Tengo al Liganron Que se me sube un poco el ataque ahí Y puedo hacerlo bien Vale, me voy a subir el especial Y voy a tirar de aire afilado Rayo Burbuja ¿Qué? Mayo, tienes aún... Es que no me debería quitar No me debería quitar mucho Soy tipo volador ¿Cómo me va a dar el ataque de tipo...? A ver si matas al Lapras Vale, qué buena Mataste al Lapras Buenísimo Vale, pues... Que reciba todo este ataque Este hombre, ¿sabes? Vale Voy a tirar de aire afilado ¿Qué? Mayo, ¿dónde vas con Burbuja, tío? Yo supongo que será Pues mira, para aguantar, pero... Terracosta evitó el ataque Vale Vamos a ver lo que vas a quitar Por momento, compi Ya es tipo agua ¿Le quitarás una mierda? Que claro Vale Tengo que sacar al Liganrock En gratis ¿Vale? Así que vamos a ver Qué podemos hacer Aún está... Es posible aún, ¿eh? Si mi Pidgeon no falla los ataques Es posible Vale Voy a tirar un Tajo Aérea ahora Aquí debe hacer bastante daño Y ya después intentar que con el Liganrock entre Entre otro tipo de Pokémon Porque este hombre, la verdad Es que los Pokémon que me trae Agüita me trae un Snimi Me trae un Pikachu Y me trae un... Un Empolio Que no sé qué combinación trae Vale Vamos a intentar ir con Liganrock Y a ver si Dios quiere Que pase algo guay ¿Vale? Buah Nos la vamos a jugar Uno contra Ur Me mata Me mata con el terremoto, obviamente Estoy solo Vale Pues nada, señores Hasta aquí llega el vídeo No se pudo Bueno, vamos a hacer apertura Vamos a hacer apertura Que toca Has perdido el combate contra Ciprián Normal Me toma un compañero Que me trae un Pikachu Y un Snimi Al Kino le hubiera dicho que sí En plan Le hubiera enviado amistad Porque coño Va con el trigo Va un poco listo ¿Sabes? Pero nada No siempre hay un pardillo en el equipo No, en serio Fuera de coña Sin que vaya mala Tienen que aprenderse Los personajes Tío No va a tocar nada Así que vamos a saltarlo rápido Y toca Antón con vidrio Así que nada, señores Dejamos el vídeo por aquí Pueden dejar su like Su comentario Y suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Venga, señores Chao